Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. A usted le habrá pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que vienen enfermedades fuertes de vez en cuando. Digamos, la gripe que, yo creo que, bueno, con los cambios de clima que ha habido aquí en Quito, no sé si en su ciudad también han habido, pero aquí buena parte de la población está con gripe, y yo justo estaba saliendo hace poco de una. Pero hablo de enfermedades más complicadas, es decir, a veces yo tengo, por ejemplo, personas cercanas que les ha dado un cáncer, a veces neumonías, o sea, enfermedades que son en el fondo complicadas. Yo creo que todos nos preguntamos por qué pasan esas cosas, son cosas que nos vienen bien, nos vienen mal, ¿qué hacer? Pero sobre todo, una pregunta constante que todos tenemos es, ¿cómo podemos salir de tal o cual enfermedad? ¿No es cierto? Porque a veces, o sea, la medicina es súper necesaria, súper necesaria. Pero para nosotros, católicos, y además devotos del Sagrado Corazón de Jesús, no sólo son pastillas, ¿ya? No sólo son pastillas, no sólo son tratamientos, la fe tiene un papel fundamental siempre dentro de las curaciones, sobre todo para nosotros los católicos, porque quien, como dice nuestro Señor, a quien pide se le concederá, ¿no es cierto? Las personas que no creen, no piden, lastimosamente, los católicos pedimos, a veces también pedimos por ellos, pero cuando pedimos esa salud Dios escucha, ¿no es cierto? Entonces, es los tratamientos, son las medicinas, pero también es la fe. Bienvenidos nuevamente a este, su canal del Sagrado Corazón de Jesús, en donde compartimos siempre reflexiones, enseñanzas, catecismo, historia, muchas cosas, siempre alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos que el Sagrado Corazón de Jesús vuelva a reinar de nuevo en Ecuador. Es la devoción, esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que ha bajado, queremos que vuelva a surgir realmente en nuestro país, y que venga con muchísima fuerza, que venga al fin a establecer su reinado social, esa promesa, ¿no? Esa petición que todos estamos desde hace dos mil años pidiendo, venga a nosotros tu reino. Bueno, para eso justamente, si usted es la primera vez que ve este canal, bienvenido. Suscríbase, no deje de suscribirse, por favor, es muy sencillo, solamente tiene que hacer clic en el enlace rojo que está abajo y en la campana. ¿Por qué los dos? Porque le tengo una sorpresa para usted, que bueno, muchos ya la saben, pero siempre la repito para los nuevos. Usted se suscribe en este canal y queda automáticamente inscrito en la misa de este viernes. Sí, totalmente gratis, solo por hacer estos dos clics. Usted se imagina una misa gratis, solo por hacer dos clics. Pida, usted no tiene alguna gracia, no necesita algo, está buscando tal vez trabajo, está en algún problema, está con algún problema de salud. Aproveche, perdón, ya me entró aquí esta llamada. ¿Tiene algún problema de salud? Pues bueno, inscríbase y pida, pongan esas intenciones que van a estar en nuestra misa, aquella gracia que usted está necesitando. ¿De parece? Entonces, bueno, justamente nosotros estamos revisando ya desde hace algunos días y con muchísimo provecho. Yo espero, querido amigo, que usted le esté sentado, querido amigo, querida amiga, que usted le esté sentando. Pero voy a poner en silencio esto porque si no, nos va a interrumpir durante todo el video realmente. Está perfecto, ahí está. Ahora sí estamos, podemos hablar con confianza. Y estamos, yo espero que usted, querido amigo, querida amiga, devotos de corazón de Jesús, le esté resultando así de tanto provecho las memorias de Santa Margarita María la Coca que estamos leyendo. Porque a mí me han resultado realmente fabulosas. O sea, he estado contentísimo haciendo estos videos porque no es solamente que se puede transmitir este mensaje, sino a mí me alegra comenzar a conocer todas estas cosas que no sabía. Así que bueno, le agradezco a usted porque usted que nos ve, que comenta, que da like, son los que nos permite seguir haciendo videos y todos nos beneficiamos de eso. Y espero que les sea de tanta utilidad. Recuerda que nosotros vamos viendo y vamos sacando reflexiones de la vida de Santa Margarita María la Coca, ¿no es cierto? Entonces, como ella fue una niña inocente, como ella fue una joven pura y casta. ¿Cómo sigue la vida de esta santa? ¿Usted alguna vez se ha puesto? Muchos me dirán que sí, algunos tal vez no, pero ponerse a analizar así de detalladamente la vida de una santa. Porque los santos son modelos, ¿no es cierto? Los santos son modelos para nosotros. Entonces ver así de cerca la vida de una santa siempre trae bien y siempre nos viene bien al alma, ¿no es cierto? Entonces bien, vamos a hablar aquí de cuándo hizo Santa Margarita María la Coca, cuando hizo su primera comunión. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver la primera comunión con la enfermedad que estábamos hablando antes? Pues le cuento que en esta reflexión tiene mucho que ver y eso es lo interesante. Incluso yo creo que voy a grabar un video posterior a ese que habla justamente del tema, de cómo la enfermedad y la vida espiritual tienen mucho que ver. Es así, ¿eh? Dios lo ha querido. Pero esta es la parte, justamente esta parte, es la que más me llamó la atención, justamente en cómo ella habla de la primera comunión y después de una enfermedad fuerte que le vino. Y lo que más le va a interesar a usted, querido amigo, querida amiga, es cómo ella salió de la enfermedad. ¿Por qué? A ver, acuérdese, estamos siempre, ¿no? En la vida de Santa Margarita María la Coca, es decir, siglo XVII, en 1600, 1600. Si usted se queja a veces de la medicina de hoy en día, a veces todos nos quejamos de, pero pucha, me mandan estas pastillas, me tengo que esperar tanto. Imagínese el siglo XVI, bueno, tal vez en el siglo XVI no había que esperar tanto por algún turno como ahora, pero la medicina era muy precaria, no había nada de luz eléctrica, no había agua potable, o sea, era una cosa bien complicada. Entonces, ¿cómo Santa Margarita María la Coca salió de esta fuerte enfermedad? No había pastillas, no había tratamiento, ella salió con fe en el sagrado corazón de Jesús y sobre todo un mecanismo bien interesante que es justo lo que les quiero compartir a ustedes el día de hoy, ¿le parece? Entonces, bien, dice lo siguiente, esto es cuando ya Santa Margarita va creciendo, ¿no es cierto? Antes, justo cuando ella ya era una joven, un poco mayor, y tenía, y tomó la primera comunión. Es lo que nos cuenta en esta memoria. Esto es escrito por ella misma directamente. Vamos a ver. Esta comunión, la primera comunión, a los nueve años, mira, aquí está delato, a los nueve años. Esta comunión derramó tanta amargura, esta comunión derramó tanta amargura en todos los infantiles, placeres y diversiones, que no podía ya hallar gusto en ninguno, aunque los buscase con ansia. Qué curioso, ¿no? Ya quisiera comentar un poco al respecto. Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable que pasé como unos cuatro años sin poderme mover. Cuatro años. De los nueve a los trece años pasó ella postrada. ¿Se imagina? Los huesos me rasgaban la piel por todas partes y por eso no me dejaron, no me dejaron allí en el colegio más de dos años. Imagínense, ella no tenía educación, ¿no? A veces, dése cuenta qué importante, ella no acabó el colegio. Solo estuvo dos años en el colegio. Dése cuenta, ¿qué es mejor? ¿Que nuestros hijos salven el alma o que sepan leer y escribir? Obviamente, usted me entenderá, no le digo que ya no mandemos a nuestros hijos al colegio. Para nada. Lo que quiero rescatar es cómo lo más importante y la principal educación que nosotros le debemos dar a nuestros hijos es realmente la educación religiosa. Esa sí le va a servir. Imagínense. ¿Cuántas personas, el mejor del aula de Santa Margarita María Lacobo, nosotros ni sabemos quién es? De esta joven, de esta niña que no acabó ni el colegio, nosotros le rezamos a diario. Se da cuenta cómo Dios tiene esos milagros. Es increíble. Ahora, mire, me llama la atención. Voy a pasar antes de seguir avanzando. ¿Usted cómo entiende esto, querido amigo, querida amiga? Vea, esta comunión derramó tanta amargura en todos los infantiles, placeres y diversiones que no podía ya hallar gusto en ninguno. Estamos hablando de Santa Margarita. Usted, si un hijo le dice yo, esta comunión me dio mucha amargura. Bueno, no estaría muy bien. ¿Qué significa esto? Santa Margarita dice que ella, porque justamente es el contexto de la obra, yo la leí ya bastante estrechos, solamente saqué una parte para compartir con usted, como siempre hacemos. Pero lo interesante es lo siguiente. Que ella cuenta que después de la comunión, ella tuvo tantas gracias que los placeres mundanos que tenía, son placeres mundanos de una niña de nueve años, ¿no? Pero ella misma dice, eran placeres mundanos, es decir, me alejaban de Dios. Me trajo tanta gracia que yo ya no quería estar más jugando en eso. O sea, yo ya no quería estar buscando placeres mundanos. Y eso le entristeció, porque ella, en el fondo, siendo una niña de nueve años, ella quería seguir con los placeres mundanos. Le voy a poner un ejemplo para ver si puedo ser un poco más claro. Imagínese una persona que pasa en las discotecas, ¿ya? Entonces, esta persona va y se confiesa. Y de la confesión, adivine qué pasa. Se le van las ganas de ir a la discoteca. Y él dice, qué bárbaro, es que con esa comunión, con esa confesión, me vino un aburrimiento, una tristeza, una amargura, que ahora ya no voy ni a una discoteca. Esa persona no está del todo bien, ¿no es cierto? No, porque él estaba mal yendo a las discotecas. Eso que él llama aburrimiento, eso que él llama amargura, en el fondo es gracia. Y es justamente lo que pasa aquí con Santa Margarita. Ella dice, me trajo tanta amargura. Esa era una amargura entre comillas. Lo que pasó es que ella ya dejó de tener ganas de buscar los mundanos placeres. Ella dejó de tener ganas de estar en la... Ella dejó de tener ganas de estar buscando solamente los placeres que igual, si son de un niño de nueve años, son mundanos. Y comenzó a pensar en cosas más elevadas. Entonces, ello, pasó eso, ¿no? Ella comulga y se le fueron las ganas de esos placeres mundanos. Y automáticamente, y ella dice, esto es una amargura. ¿Y qué pasa? Le viene una enfermedad fuertísima. Ah, ojo. Una enfermedad de cuatro años, como ella dice, postrada en cama. Sí, postrada en cama. ¿Se da cuenta? Vamos a ver. Los huesos me rasgaban la piel, imagínense. No pudo hallarse, en definitiva, otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen. Prometiéndole que, si me curaba, yo sería una de sus hijas. Dese cuenta. Ahora yo le pongo, imagínense. Ella le viene esta enfermedad y ella se da cuenta, la Santa Margarita María la Coca, que estaba postrada, se da cuenta que la única manera de poder salir de eso es entregándose a la Virgen María. Porque en ese tiempo no había muy buena medicina. Hoy en día podemos tener fe, o sea, la ciencia ha avanzado mucho. Pero Dios sigue siendo más fuerte que la ciencia y la medicina. Entonces, dese cuenta. Ella cuenta esto, ¿no? Que ella se consagra a la Santísima Virgen prometiéndole que va a ser una de sus hijas si recibe curación. Dice, apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de Nuestra Señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Increíble, dese cuenta ella y ella se consagró a Nuestra Señora y dice, me gobernaba como consagrada a ella, mirándome como suya. Esto es interesante porque no, en el fondo, esto parece como la consagración, la sagrada esclavitud, ¿no? De San Luis María Guiñón de Monfort, en el cual uno se entrega en forma de un esclavo a Jesús por las manos de María. Eso es lo que hizo Santa Margarita María Lacocque. Me pareció tan interesante este texto, porque es una prefigura de esa consagración. Se da cuenta, ella hizo ese esfuerzo de consagrarse a Nuestra Señora como suya y que Nuestra Señora la acepte. Entonces, eso realmente, qué fabuloso, cuántas gracias le trajo a Santa Margarita María de Lacocque, ¿no es cierto? Ahora bien, más o menos lo que, un poco la reflexión, un poco la conclusión de la historia es justamente ello. ¿Cómo a partir, cómo comenzando con una enfermedad fuerte, cómo comenzando con esa sensación de, no, la vida espiritual no me está haciendo bien, más bien me enferma? Usted habrá escuchado a algunas personas a veces que suelen decir, no, no, eso de ir a misa, ¿para qué? Si más bien yo puedo aprovechar mi tiempo de otra forma. Primero, Dios tiene sus caminos misteriosos. Y dése cuenta, en una enfermedad así de fuerte, usted imagínese si fuera su hija, la que estuvo postrada desde los 9 hasta los 13 años, y usted sin medicina, ¿qué hacer? Entonces, eso es una cosa complicada, ¿no? Realmente. Ella, la medicina que encontró Santa Margarita María de Lacocque, fue consagrarse así, a fe ciega a Nuestra Señora. Póngase a pensar que ella, cierta parte de ella, ya estaría esperando la muerte. Sin medicina, cuatro años postrada, imagínese. Y dice, bueno, me voy a consagrar, voy a hacer ese acto de fe, y le viene la gracia de la curación. Impresionante, ¿no es cierto? Usted ya habrá escuchado esto. En algunas ocasiones de... Porque la gente dice, la gente dice, reese, reese, sí, reese, que ya va a pasar. Pero a veces uno ese reese, reese, lo hace de forma tan mecánica, que termina eso siendo así como un montón de humo que se difumina en el viento. Yo por eso quise dar, y me pareció tan importante este testimonio, porque cómo es verdadero esto, cómo es real realmente la consagración, la salud que trae Nuestra Señora a nuestras almas. Entonces, querido amigo, digo, querida amiga, esa es justamente la manera que quería comentarle, cómo salir de estas preocupaciones, cómo salir de estos problemas que a veces nos tienen un poco mal. Pero antes de eso, yo quería proponerle y quería pedirle ayuda para que usted nos ayude a llegar con esta medicina a muchas personas más. ¿Qué le parece? ¿Usted nos podría dar una mano? Es muy sencillo, y sobre todo quiero agradecerle a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Porque en el fondo, familias, queridas familias del Sagrado Corazón de Jesús, ustedes no son sólo apóstoles del Corazón de Jesús, sino también son médicos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a llegar con este mensaje a otras personas. ¿Usted no quisiera formar parte también de esta brigada de personas que llevan esta medicina del Sagrado Corazón de Jesús a otras personas? Pues venga, por favor, bienvenido a nuestro canal, venga con nosotros, que este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús, y queremos realmente llegar a todo el Ecuador, queremos ser un millón de personas en este canal, y por lo pronto, llegar a los 10 mil suscriptores. ¿Cómo ser parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús? Es muy sencillo, simplemente tiene que llamar a los números que usted ve en pantalla, en el cual van a tomar sus datos, para hacerle llegar nuestro pack de bienvenida. ¿Qué es el pack de bienvenida? Es una carta de agradecimiento por ser parte de las familias del Corazón de Jesús, el formulario de débito para que usted nos pueda ayudar mucho realmente en este apostolado, y además los detentes, los famosos detentes del Sagrado Corazón de Jesús para usted y toda su familia. Y ojo, quienes se suscriben y son parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús quedan automáticamente inscritas en todas las misas del año. Así que no se pierda esa oportunidad, imagínese, estar en todas las misas del año, los detentes, pero sobre todo, ayudar a poner un gran y valiosísimo grano de arena para que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús siga creciendo en nuestro país. Nuevamente, le agradezco mucho por acompañarnos, como siempre terminamos diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador, y no lo olvides, si todavía no se ha suscrito, no se pierda la misa de este viernes haciendo clic en este enlace de aquí. Muchas gracias y nuestra señora los guarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!